Una fila de un kilómetro es lo que se aprecia esta mañana en el periférico de Villahermosa a la altura de la colonia Tasta en dirección al boulevard Adolfo Ruiz Cortines que fue lo que ocurrió un vehículo de carga pesada tuvo un accidente de acuerdo con el testimonio del propio conductor de nombre Ramón este vehículo se quedó sin frenos y por ello el tráfico que usted observa este se encuentra casi a la altura de la rotonda o de este cruce con la carretera a Villahermosa a la isla así que si usted se va a dirigir hacia la zona de Ruiz Cortines se le recomienda pues mucha paciencia porque hay otro accidente a la altura de Soriana a San Joaquín por lo cual esta vía desde el Puente de los Monos hasta la Glorieta a San Joaquín se encuentra pues prácticamente colapsada por eso le recomendamos amigo automovilista amigo transportista amigo chofer de transporte público que tenga usted mucha precaución mucha paciencia porque seguramente se va a topar con este autorón vehicular y aquí han desplegado los elementos de la policía estatal de camino es un operativo para tratar de agilizarlo usted lo puede ver en dirección de la colonia Carricial hacia la Miguel Hidalgo hay un carril que solamente funciona en un sentido hacia la colonia Miguel Hidalgo y así en viceversa hacia Adolfo Ruiz Cortines y este fue el tráiler que se accidentó reportó para Tabasco y Eduardo Irán Rodríguez